Hola Cristian, muy buenos días y aquí en la sede de ATE en la ciudad de Paraná se realiza un plenario de enfermeros de toda la provincia. Muy interesante porque en el altruismo de esta vocación y la realidad comienzan a verse los hilos de lo que es el ejercicio de esta profesión y de lo que significa para la comunidad toda. En principio está Oscar Muntes que tiene la gentileza de contarnos qué significa para ustedes vivir este plenario de enfermeros. Sí, para nosotros es muy importante no solamente hablar de los compañeros y compañeras de enfermería por lo que significan para la comunidad lo que fueron y lo que son y el reconocimiento que tienen, sino es cómo hablamos de la nueva ley, cómo trabajamos en la reglamentación, pero fundamentalmente del derecho de los trabajadores y trabajadoras del sector de enfermería. Derechos que vienen reclamando y demandándose mucho tiempo. Nosotros hoy en el plenario se va a debatir mucho, se va a construir una agenda, vamos a tener herramientas para seguir trabajando, porque lo fundamental es cómo trabajamos en conjunto para seguir avanzando sobre los derechos que tenemos a la enfermedad y enfermería. No es la realidad que necesitamos. ¿En la paritaria ellos tienen un trato diferencial o forman parte de la generalidad de los trabajadores? No, no, forman un trámite general de la paritaria general, diferenciación puede ser en el salario, pero se compensa luego en la cantidad de horas que hacen, que en definitiva terminan percibiendo menos salario que el general, porque trabajan 8 horas por día, 40 horas semanales, en eso seguramente lo van a poder explicar y va a ser de mucho debate, pero tiene que ver con la paritaria general. Muchísimas gracias Silvia, tiene la gentileza de contarnos cuál va a ser la columna vertebral de este plenario, qué es lo que más les preocupa hoy a los enfermeros y a los licenciados en enfermería. Hola, qué tal, buenos días. La idea hoy del encuentro de enfermería es que participe toda la provincia, por eso nos encontramos con enfermeros de Federación, de Federal, de Concepción del Uruguay, de Ida del Bicuí, de Gualehuaychú, de Victoria Diamante, que son de toda la provincia para poder trabajar en conjunto y ver las problemáticas que surgen dentro de lo que es el sector enfermería y desde ahí poder dimensionar lo que está pasando y trabajar en base a eso que vaya surgiendo. ¿La nueva ley de enfermería no está reglamentada? Todavía no está reglamentada en su totalidad. ¿Y qué les preocupa a ustedes? ¿El salario, la cantidad de horas que trabajan, las responsabilidades, las suplencias, estar en un cargo fijo? Lo que pasa es que justamente ese es el tema. Hay muchas suplencias y los cargos están, pero la gente sigue siendo suplente. Y el personal que está con suplencia, suplencia extraordinaria, suplencia con cargo vacante, ellos no tienen suplentes al momento de tomarse su licencia, porque tienen todos los derechos del titular, pero no se les brinda la figura del suplente para ellos. ¿Y qué porcentaje de suplentes hay en enfermería? Un 30 o 40%. ¿Cuánto cobra un enfermero en promedio? Promedio entre 600.000 pesos para arriba. ¿Cuántas horas por día trabaja? 8 horas. ¿Esto es en el ámbito público? Esto en el ámbito público. Muchas veces lo que sucede, nosotros tendríamos que tener dos francos semanales, muchas veces justamente por el recargo que se nos presenta diariamente en lo que es la planificación, esas 8 horas se transforman en 16. ¿Cuánto tiempo podés llegar a ser suplente en enfermería? Muchos años. Muchos años. Muchas gracias. Andrea. Por aquí, contanos de dónde sos. Hola, ¿cómo le va? Mi nombre es Débora, provengo de Victoria y junto con la colega Viviana Rivero, estamos trabajando en la Comisión de Igualdad, Oportunidad y Trato. Esta comisión se genera a partir de la reglamentación de nuestra ley. Lo que vela esta comisión es por los derechos y los ambientes laborales saludables para nuestros colegas. Está Christian Bello en Estudios. Christian, te escuchamos. La consulta que quieras hacer, nosotros la trasladamos. No, quería hablar de una consulta sobre Montes, para hablar sobre Montes, sobre un título de la mañana de hoy que habla de lo que va a ocurrir a nivel nacional, si es que los planes del gobierno de mi ley se concretan, que es congelar los sueldos de los trabajadores estatales, que incluiría naturalmente a los de salud a nivel nacional, pero pide que sea generalizado a las provincias y a los privados, si ellos tienen una posición tomada al respecto. Oscar pregunta, Christian, por los planes de mi ley de congelar los salarios que también afectaría al sector salud. ¿Qué posición tienen ustedes al respecto? Tenemos una posición muy clara, lo hemos planteado desde el primer día que asumió el presidente mi ley, que viene a destruir el Estado y que nosotros somos parte del ajuste. El día de este mes, el día de ahora de septiembre, plenario nacional de secretarios generales de toda la provincia, donde seguramente se va a estar definiendo un plan de lucha, donde no solamente ese plan de lucha vamos a plantear con mucha claridad que lo que viene a ser mi ley es destruir definitivamente el Estado, a los trabajadores del Estado y por ende darle más privilegio para los sectores más concentrados, sino tenemos que trabajar coordinadamente con todos los sectores porque la destrucción de la nación está a un paso y que cada vez vamos a seguir perdiendo. Si no tomamos conciencia de lo que nos está pasando como pueblo, va a ser muy difícil. Hoy plantea congelamiento de salario para el sector estatal, para el sector privado, y la inflación va a seguir y vamos a seguir perdiendo. Hemos perdido prácticamente el 35% del poder adquisitivo. Ya no se puede vivir en la Argentina. Hay sectores minoritarios que siguen pidiendo que hay que seguir ajustando. Bueno, en esta realidad es la que tenemos que plantear, no solamente esquema de lucha, de resistencia, sino tener bien claro como sociedad y como pueblo que no podemos seguir aguantando esta situación y que mi ley diga todos los días que hay que seguir ajustando y que el ajuste ahora viene a las provincias y a los diferentes municipios porque todavía no lo han hecho. Cuidado con ese tema porque ya el pueblo no aguanta más, no quiere más y lo que necesita es una salida para poder reactivar la economía y por ende recuperar la economía sería dignificar definitivamente al pueblo argentino. Cristian, no sé si hay alguna otra pregunta para Oscar. Si no, nos permitís unas palabritas más con las enfermeras y licenciados. Si no, le paso también la inquietud a Oscar otra vez. No, 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 está bien. La respuesta está bárbaro. Seguí con las entrevistas. Permiso, muchas gracias. Permiso, permiso. Hola. Perfecto. ¿De dónde sos vos? Bueno, tenés con la Comisión Directiva Provincial de ATE, pero enfermera del Hospital San Roque de Paraná. ¿Y cómo es ser enfermera del Hospital San Roque? Bueno, la verdad que es algo que enorgullece y creo que por lo que nos atravesó últimamente con este incendio que hubo y ver, si bien no estaba yo cumpliendo mis funciones como enfermera, sino que estaba dentro de la Comisión Directiva, me hice presente para dar una mano y el ver en las condiciones a mis compañeras y a mis compañeros y todo ese caos que originó este incendio. Ver cómo exponían su vida, entrar en el hospital y no poder respirar. Y entonces ahí es como que dije, bueno, esto es ser enfermero. Realmente es vocación. ¿Va a haber un aplauso ahora para los enfermeros? Sí, eso va a ser, digamos, vamos a hacer una mención especial para esas enfermeras y enfermeros. Y permiso, atrás nuestro están, permiso, los voy a molestar, está Tamara, que ya la conocemos, que recibió un reconocimiento. Tamara, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Hoy venís con tus compañeras. Sí, con mis compañeras. ¿Con ellas trabajás todos los días? Exactamente, con ellas comparto guardia, compartimos un momento. Es más, familia estaba, seguía de guardia, ella, y se retiró de Franco, por eso es que no estuvo con nosotros de día, pero siempre trabajamos juntos. ¿Alguna estuvo en el día del incendio? Vos no estuviste, pero después volviste y viste lo que pasó. Sí, 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 ese día entré a las 2 de la tarde y me retiré de Franco, pero sí, nos enteramos de la situación y llamamos por teléfono a los compañeros para ver si necesitaban ayuda, pero la llamé a ella para avisar. ¿Es tu mamá? Es mi mamá. ¿Y todo el mundo se preocupó por ustedes? Sí, 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 sí. ¿También sos enfermera? Sí. ¿Del San Roque? Sí, sí. ¿Ese día estabas en el lugar? No, no. Yo estaba de Franco ese día. ¿Y enseguida empezaron a llamarse para ver cómo estaban los compañeros? Sí, en los grupos de los servicios, en otro caso que el servicio tiene su grupo y sí, todos nos estábamos comunicando. ¿Por qué decidiste ser enfermera? Por vocación. No queda otra. ¿La enfermería es por vocación? Sí, 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 sí. El que es enfermero es por vocación. Muchísimas gracias. Porque me gusta asistir a la otra persona, acompañar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Cristian, hasta aquí entonces se inicia el plenario de enfermeros de toda la provincia en la sede de ATE, va a haber un aplauso de reconocimiento a los enfermeros del Hospital Materno Infantil San Roque por lo que ellos hacen todos los días, pero además atravesados por lo que fue ese incendio en el cual se valoró todavía aún más la tarea y la vocación de los enfermeros. Muchas gracias, Andrea. Es un buen momento para destacarlos una vez más, como lo hizo hacer el Consejo Deliberante de Paraná, la figura de Tamara Fontana.